Las últimas horas de Natacha, ¿murió o la mataron? La muerte de Natacha Haidt sigue envuelta en una polémica que se agiganta con el paso del tiempo. Su trágico final fue en 2019. Continúa bajo un manto de misterio absoluto. El contexto en el que falleció aún es complicado de entender. Pero ¿cómo fueron las últimas horas de Natacha hasta su oscuro desenlace? Si me muero, por lo menos quiero que sepan y esto lo hago claro. Yo no me maté, no me suicidé, nada. Quiero que sepan que fue esta mafia. Aunque no era el intento. A mis hijos les va a quedar una madre que luchó por los derechos que nadie lucharon. Hay un responsable, el último que estuvo con ella en esa habitación, tiene que dar explicaciones de qué es lo que hizo ahí arriba con ella. Murió Natacha Haidt, apareció muerta en Tigre. Es increíble, ¿no? La noticia cuesta mucho procesarla. Si bien recuerda, ese día llovía mucho. Era imposible llegar. Le digo a ella, che, suspendemos, le decimos que vamos a llegar a cualquier hora. Dice, no, avísale. Bueno, yo le aviso, mirá. Le pregunto, mirá, estamos llegando tarde. ¿Querés que suspendamos o algo? No, no, estoy acá. La última vez que hablé con ella, la verdad es que me dijo que tenía una reunión. Él no me dijo dónde porque ella me cuidaba mucho al respecto de los detalles. En esa charla la noté con un poco de miedo. Nos recibe Rigoni. Él nos dice, che, está mi mejor amigo y otro amigo que les molesta si se quedan para la reunión. Natacha llegó recontra acelerada. Ni comió sushi. Estaba muy drogada. No la conocía porque no miro tele. Hablé con mi amigo Gaspar Fonola y lo invité a mi casa. Gaspar, cuando se enteró que venía Natacha, me dijo, honesta, o la podés pegar o te hundís. Nosotros ya nos estábamos yendo, así como estoy con vos. Yo estaba de este lado, ella estaba de ese lado. Ella se levanta, cruzó una puerta. La veo por última vez hablando con Rigoni. Y no la vi más. Viva. Pero en un momento Natacha y yo nos fuimos solos a recorrer mi salón y terminamos en mi habitación. Natacha además había llevado su propia cocaína. Fue dos veces al baño para consumirla. Y al rato baja Gonzalo Rigoni, duchado. Y me dice, tu amiga se quedó dormida. Y yo digo, imposible. O sea, dormida si ya no estábamos yendo. Aparte, teníamos que volver porque ella tenía que venir a buscar a su hijo, que lo había dejado en la casa de un compañero. Pero automáticamente ahí, yo le mando un WhatsApp. No me contesta, le mando otro. Automáticamente la empiezo a llamar. Porque no existe. Se quedó dormida. Entre los dos intentamos reanimarla. Ahí le empiezo a gritar. Le empiezo a decir que llamemos a la ambulancia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había una sola luz disloica, estaba muy oscuro. No se veía absolutamente nada. Llamamos al 911. Le llamo al 911. Y ahí es donde yo describo que empieza un infierno. No veo 11 emergencias. Hola, mirá, pidió una ambulancia urgente hace un rato. ¿Qué localidad te ha dado un reclamo? Navidad, Villa Bañata. ¿Qué calle? Villa Verde. ¿Qué número? 644. ¿Qué pasó? No sé, se desmayó una mira, parece que no respira. ¿Tiene alguna enfermedad? No, no creo, me parece que está con, no sé, con drogas, algo así. ¿Querés que tomó alguna droga? Sí. ¿Sabés qué tipo de droga o algo? No, ni idea. ¿Bien tu nombre? Gonzalo. ¿Apellido? Rigoni. Van a pedir que se exume el cuerpo y van a pedir la anulación, la anulidad de la pericia hecha por 18 profesionales de la salud que estuvieron al tanto de analizar las vísceras de Natacha Haidt para determinar por qué murió Natacha. Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿qué pasó realmente con Natacha? ¿Murió por una enfermedad o fue asesinada? La Tarde nos pregunta. Gracias por ver el video.